El gobierno de Nicaragua se verá obligado a aplicar una severa reforma presupuestaria tras la crisis económica que se generó por el coronavirus, señala la diputada Azucena Castillo. El gobierno tiene serios problemas que enfrentar en este momento. El problema con el gobierno es quizás un poquito su soberbia, porque cuando uno interviene o alguien interviene, pues no le gusta ir y tarde o temprano lo van a tener que hacer. Es decir, la reforma presupuestaria es algo que se oye, se oye. Desde el 2018 supimos que el presupuesto que se había dado para el 2018 se tenía que reformar y en el que se había dado para el 2018 se tendría que reformar. Y así sucesivamente, hoy digo, ese presupuesto general de la República, 1219, obviamente que tiene que ser analizado. Nosotros, personalmente yo hice esa propuesta y después la bancada la entregó no como una iniciativa, sino como una sugerencia. Y ahí la tenemos firmada, donde se les explica cómo atender la crisis y pedimos ya una reforma, aunque fuera, decíamos en ese momento, con un 2% destinado a atender la crisis directamente, ¿verdad? Todo lo que es la parte sanitaria. Explica que desde el Estado se debe respaldar principalmente a las empresas para proteger la estabilidad y el empleo en estos tiempos adversos. Si ya hablamos de la pequeñísima empresa, la pequeña empresa que en su mayoría es informal, pues entonces esta gente ha cerrado sus negocios y según, no solo de producción agrícola, sino también ubicarlas en los sectores, por ejemplo, el turismo, el turismo en este momento, que fue de los más agravados con el 2018, ahora con esto vuelve. Entonces no tienen cómo levantarse. Y ves los grandes hoteles, porque si es el gran hotel, ¿verdad? El metro centro, que es el clásico aquí, cerró. Dijo, no, se va, no puedo atender a todos. Yo no sé qué será lo que está atendiendo. Baja Alhaya también encontrar poquísimos visitantes, ya sea en negocio o en turismo, turismo cero. Entonces, obviamente que hay que tocar el presupuesto. Marcos Medina, Noticias 12.